y lo exponemos todo al aire libre nuestra querida caridad espiritual caridad cómo estás buenas y bendecidas tardes y sin temor equivocarnos y en algunos lugares del mundo así mismo no no sin equivocarse muchas bendiciones a todo el equipo que sea una falta inmensa pero por aquí está nosotros también sí pero estamos aquí en un buen momento en un buen momento justamente en cuaresma hay entrando ya en la etapa ya final en las semanas finales de la cuaresma tiempo de recogimiento de meditación de reflexionamiento de ayuno de astinencia y sacrificio realmente de visitar tu templo espiritual favorito o sencillamente hacer un recogimiento con tu familia y reencontrarte con ese ser espiritual que todos llevamos dentro muy importante en este tiempo porque recuerden que el maligno está en busca a la acecha a la acecha a quien devorar y entonces recuerden familia que le he dicho mucha la unión la fe la fortaleza espiritual unida le mostramos a él que no es más fuerte que nosotros no permitan que entre a tu a tu familia a tu joven a tu padre a tu hermano a tu compañero de trabajo sencillamente deja que que fluyan las cosas y siempre valorar el compañero el hermano todo tenemos defecto pero ahora siempre algunas cosas positivas pero realmente es un tiempo de tu interiorizar y visualizar si esa amistad o ese compañero ese amigo ese hermano de chévere para salir te suma amén si te resta entonces vamos a hacer una distancia sana para todos entiende no es necesariamente estar criticando sea hablando a espalda o ser enemigo sencillamente una distancia sana y punto porque no permita que nadie reste ahora mismo estamos en un tiempo de mucha incertidumbre a nivel mundial después de la pandemia tenemos la guerra o sea hay muchas cosas a nivel global y eso hay que manejarlo para que evitar que no bloque nuestra familia nuestros planes el mundo continúa todo continúa solamente es visualizar el camino positivo para donde buscar alternativa y hacia dónde vamos a eso es todo porque muy bien hoy traje algo bien importante breve para hacer una diferencia entre la felicidad y la alegría eres feliz o eres o tienes alegría muy importante mucho muchas personas confunden estos dos términos son dos cosas distintas diferentes vamos a decir eduardo a cualquiera de ustedes le puede pasar en este ambiente en este medio que vemos muchas personas alegres los animadores mucha alegría mucha agravía toda mucha agravía y al final no son felices si no tienen ese bienestar en su corazón y eso le pasa a mucha gente en nuestra propia familia en el ambiente laboral hay personas aquí cuántos 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 cuánto hay pero ustedes de todo tienen que estar mostrar una alegría pero cuál de ustedes le falta esa felicidad plena internamente entiende y quizá por falta de confianza no se lo comentan al compañero o quizá el mismo eduardo no tiene la confianza de decírselo a ustedes porque eso es algo personal algo familiar que le puede perturbar lo que sea entiende entonces hay una felicidad que no es plena y por eso siempre bueno reconocer cuando tú estás en un ambiente ya puede ser de reuniones de lo que sea familiar que le falta a esa persona como de definir si está alegre o es feliz porque la felicidad cualquier situación negativa la toma con tranquilidad y serenidad la alegría se agita tú estás alegre pero se rompió una copa en la casa te ve algo así sofocado y confundido o sea si entendemos me entiendo entonces que debe hacer uno para entonces controlar eso esa parte es bueno identificar la primero ok que es lo que te perturba que te perturba entonces si tú estás en una fiesta o en un compartir como van a tener ustedes mañana y van a ver muchas energías muchas de todas las energías que van a estar ahí hay competencia de energía claro hay que estar claro me entiende que ahí todo el mundo va a hacer su trabajo brillar y hacer su buen trabajo entonces qué sucede allí hay alegría y algarabía pero cuál es de todo lo que van a estar ahí le hace falta definir si soy feliz porque estando ahí dentro de esa algarabía acompañado de todos esos amigos no tienen esa paz esa serenidad esa tranquilidad entonces no eres feliz algo de algo te está faltando tengo un apartamento vivo solo tengo todo lo que quería o sea vivo en el apartamento de mi sueño tengo tengo paz porque estoy sola pero hay un vacío hay algo como se falta algo para llenar una jaula de oro exactamente muchas personas a veces acuden a al método fácil que es quitarse la vida y la gente dice pero ella era tan feliz o él era tan feliz con el que pasó con la modelo con la modelo eso te iba a decir teníamos ese teníamos ese caso reciente o sea y así mismo yo tengo muchas jóvenes y muchos jóvenes con esa situación y en verdad recuerda eduardo que antes no recuerdo exactamente cuando empezó la clase las clases aquí en el país formalmente hicimos un programa en la cual yo le daba un consejo a las autoridades que pusieran en vigilia todos esos jóvenes que van a entrar otra vez y van a venir con violencia y va a ver algo que estás que está pasando exactamente hay que analizar no tienen que estudiar tienen que tomar consejo ver qué está sucediendo la juventud está violenta porque por padre violento cuidadores violentos y entorno violento tóxico o selva papá a tus hijos no le pelee no le hable feo el joven de ahora sin rita se avergüenza fácilmente los padres que le dan con un palo a los hijos ya no le dan con palo a los muchachos hoy en día los padres han dejado que los hijos hagan lo que les da exactamente y la que a nosotros que si nos daban con un palo con una vara como por la no lo pensaba dos veces nada más mucho que uno pensaba pasear exactamente la autoridad de padre la 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 ha sustituido esto el celular señor y en un banco una reunión y el muchachito y el como se llama lo que le daban a uno un cosito de dibujar esa coloría un abaco oye me una sopa de letras poder en mi caso no había poder que hiciera que uno de nosotros los hijos pudiéramos opinar en los conversaciones de los grandes no había que hablarte con lo menos en el caso mío no había que hablar de nada que miraban claro te imagino aún no mami usted habla cuando la gallina mea no y la palabra ella a mi mamá le molestaba la palabra es que no porque ella tal cosa me subía una cosa no 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 y los padres de hoy en día están a mi mamá lo que le guillaba era un chute que yo le tirara a eduardo venga conmigo a una galleta no falta uno diente por eso ese respeto se ha perdido tienen que tomar el control ahí tienen que tener cuenta con quién se reúnen sus a sus hijos con quién conversan en redes sociales a veces están en una habitación y de allá para acá viene que tú lo llamas a comer o hablar algo que van a salir sale con un humor que te quiere comer pero tú no sabes qué pasó en el celular qué pasó en esa conversación quién le lavó la cabeza en ese momento entiende ya tienen que se estaba haciendo que era más importante que es una amiguita la amiguita lo manipula y le dice entonces tú no eres hombre tú no tengo bien entonces ahí comienza la situación entonces vamos a tomar carta vamos a observar esto porque por ahí el maligno tiene una brecha entiende a nivel familiar en las relaciones no dejar ni creer no que tú vas a estar corriendo a todo el mundo pero cauteloso y observador como debe ser exactamente sencillamente caridad el whatsapp se va a caer el whatsapp va a yo no estoy yo a mí no me escriban a mi whatsapp personal hay un whatsapp para eso el 809-542-101-7 y también está el mismo número es el de cabina a la persona que la semana pasada preguntó por caridad recuerde que al final de conversar con ella vamos a estar dando los contactos directos para que usted se pueda comunicar en otro orden quiero decir algo solamente tengo me tengo a mí y a una persona que me lo pidió la gente de live lo siento y a la gente de 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 la gente porque son muchas personas y no puedo vamos a hacerlo en todas las redes en todas las plataformas yo tengo el whatsapp del programa yo tengo el telegram entonces ok coge usted el telegram y yo tengo una en mi live perfecto entonces una cada uno iniciamos entonces la primera persona que escribió estoy buscando pegada a las 12 del mediodía que una persona sin sin preguntar sin decir buena tarde ya mandó todo 12 y 10 dice por aquí Luis Alfonso Rodríguez Luis Alfonso Rodríguez tu no has visto esto Luis Alfonso Rodríguez Luis Alfonso Rodríguez 18 de enero 18 de enero del 1973 del 1973 mucho dinero mucho, 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 mucho y lo voy a mostrar porque tú sabes que mi carta lo dicen todo a nivel laboral no sé lo que hace esa persona pero lo veo camino a un logro mayor a nivel económico muy importante y lo lindo y lo positivo es que el éxito y la victoria estará de su parte una pregunta tú solamente atiendes personas o sea si yo le digo el nombre de un perrito usted no no por favor por favor yo llamé la doctora no en serio ahí está el de Najme ahora Sara Camille Camille se escribe Sara Camille Alcántara ay ya está en sintonía qué raro no estoy escuchando What the 40 agosto 19 19 de agosto 1991 vamos a ver qué tenemos para Sara ay Sara 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 yo creo que la introducción el DJ quiere también la introducción que hicimos tiene que ponerle mucha atención ojalá lo haya escuchado lo puede repetir después en nuestro en el canal de YouTube en nuestro canal en nuestro entonces mira aquí hay una traición de una figura masculina pero bien bien dolorosa porque es algo que no se lo esperaba de esa persona y lo más doloroso que parece que una persona mayor le comentó sobre algo como que no le veía no lo veía bien esa esa persona o esa relación o esa amistad tiene que tener mucho cuidado yo te voy a dar un consejo cuando esto se descubra porque vas a descubrir algo que está como tapado todo en la vida Dios sabe por qué lo hace y para qué solamente oíste pregúntate para qué y con qué motivo y aplícate Dios mío ahí está Don Hey el Telegram ok Telegram vámonos con Telegram ahora Dan Nerys con doble N Dan Nerys Michela Abreu González se cree Michela González 0211 2000 aquí me habló una del 98 se bloqueó ahora el del 2000 Dan Nerys exacto Dan Nerys exacto vamos a ver para Dan Nerys que hable de alguien ok a esta chica es joven de edad pero tiene un interior maduro quizás la misma situación de crecimiento en su entorno familiar la ha hecho como tomar esa madurez que no le corresponde a ella responsabilidades o quizás situaciones que está como absolviendo en el en el territorio donde está en su casa en la familia tiene que tener mucho cuidado porque tú tienes muchos sueños muchos planes muchos proyectos que en la que tienes en la cual tienes que poner toda tu energía es muy importante enfocarte en lo que tú le de valor material porque puede producir alguna pérdida o algo o algo que sea robo o algo así no me gustaría pendiente excelente adelante señor Héctor por aquí tengo a Edwin Toledo marzo 17 del 79 marzo 17 del 79 edwin Toledo vamos a ver para Edwin una persona muy espiritual en su interior a veces se le va lo noto un poco en esta tirada aquí hay algo que tiene que drenar limpiar porque se nota un poquito no estresado sino como calgado y es algo que tienes que drenar tienes que limpiar relajarte hay cosas que te estás enfocando que quizás esa no es la línea en la cual necesitas poner todo tu enfoque en este momento interioriza y deja que esa voz interna te guíe porque hay una luz y un mensaje pequeño que traerá una super bendición para ti wow ahí está Somail Castro yo tengo uno por aquí y es Cristian Mejía ay del 22 de agosto de 1987 wow 87 22 de agosto del 87 señores 75 no coge nada en serio a mi lo voy a decir lo estoy escribiendo aquí también ok vamos a ver en cuanto a lo que tiene que ver una figura femenina aquí a Cristian le traerá una buena noticia algo que celebrar algo que le llega de una bendición o algo esperado positivamente en el entorno de su familia de él personalmente y eso traerá cambio hay un gran inicio de aquí a mayo a nivel laboral que tiene que enfocarte porque eso te va a dar una expansión increíble ahí está tenemos una llamada entonces vamos a escuchar al aire buenas llegó la mía ahí está hola caridad Viviana Núñez Carmona hola mi amor cómo tú estás bien 24 de enero de 1973 vamos a ver mi amor bendiciones para ti no por escuchar ahí mismo si quieres si hay una pregunta o si quiere cerrar no yo voy manejando pero ven en que no me como mi no no escucha por el radio escucha por el radio aquí a nivel para Viviana a nivel laboral a nivel de trabajo la noto haciendo movimiento muy importante positivo eso traerá unos cambios y un crecimiento y grandes noticias muy positivas de tranquilidad en tu entorno familiar excelente adelante señorita ¿usted tiene otro? yo mismo ¿o el señor DJ quiere leerse? vamos a ver dale venga por aquí dale 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 león y la casa vamos a ver por aquí ahí 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 venga por aquí ahí tengo para la humanidad usted se la acaba de beber usted solo ahí está jeje pone aquí tu nombre apellido y fecha de nacimiento por favor y becky jean cardígico a su reina y el sur la música que me encanta y no te preocupes tengo otro eduardo yo tengo dos más voy a cambiar el mío para el de mi hermano muchacha y que lo que te pasa oye presta atención de aquí con tu mano izquierda dame una carta carambola me era la que quieras marido del medio de espera y con la izquierda dame otra del medio del medio ok ahora pero fluctuoso con la mano derecha decide una de aquí saca una cualquiera que tú quieras carambola mi amor la que te llama la que te de energía ahora ponme esa ahí me pongo malo se va a hacer todo estaba bien cuando estaba muy bonito todo también que nosotros estamos hablando como que sabemos hay situaciones económicas que te tienen muy preocupado ocúpate no te preocupes comienzas a tocar puertas a hacer llamadas a mandar algunos mensajes que en eso te ha quedado con un poquito rezagado mucho cuidado mucho cuidado con una mujer blanca más clara que tú que esa situación en un ambiente de un hogar o una casa va a traer una contrariedad inesperada y ahí que viene la viene esta carta a dar la respuesta del gasto que va a generar para ti de forma inesperada que no lo vas a poder tener en este momento ay ya se la señal bueno no ya sabe quién es no me puedo decir ya te puedo retirar ya te puedo retirar si tú te puedes escuchar para que te diga el nombre y el chimerito para saberlo encima y todo tú con esto lo que usted tiene por ahí por favor por ahí por favor ay mi madre se me fue el nombre espérate se llama Francisco compres ok y donde se metió ajá juan francisco el precio nombre muy largo juan francisco antonio con prestaveras 20 de agosto de 1979 bueno chico le mandan un saludito de la isla del encanto ay papi que tenemos se retiró el grande el big box y lanzó esta es falta falta para el big bueno ustedes saben y después le comentaré quien le manda un saludo especial a a Eduardo a Eduardo ah está bien vamos a ver tenemos a francisco ¿verdad? ajá franciquín de cariño Ico 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 ay dios mío ay que susto ya la francicada bójole otro más tiene una situación económica grande 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 o sea una tensión de algo que él ahora mismo en este momento como que necesita una orientación y esa orientación tiene que buscarla a nivel profesional hay una situación judicial que se acerca o se asemeja que tiene que evitarla pero mira a todo dar ay dios ay dios ay dios mío qué dios estoy internazada me están llegando fotos tengo otra no se pone como frío sí tengo otra aquí la diga la mía voy Merci eh eh Tanislao del 2 de julio del 93 un apellido eh es Tanislao ponte asunto y coite es Tanislao ni el otro tampoco está listado yo no sabía ok para vamos a ver para están instalados exactamente sin violencia ok vamos a ver para melvin merci merci para merci hay aquí una reunión o algún compartir durante este fin de semana al próximo miércoles toma atención que trae contrariedades o chismes problemas preocupaciones lágrimas si tienes que evitar y no es urgente suelta es que no vaya tengo por aquí un último rapidito rapidito y tenemos por aquí arrancó yo última ronda dice por aquí soy infides do inca echavarría vargas no existe esa persona existe y lo conoce mucho y lo conoce mucho para que su nombre real vuelvo lo digo otra vez no no yo estaba enfocándome como en una empresa soy infides do inca echavarría vargas fecha de nacimiento adivina 25 de marzo hoy del 72 adivina que yo quería preguntarle si sabe su hora de nacimiento ah si me puedes dar la hora de nacimiento por favor si se la sabe no porque hace tanto tiempo dice por aquí 1 y 58 de la mañana de hecho de un sábado de una mujer salió a no pero imagina eso está muy importante ok vamos a escuchar escuchemos pues silencio noche estrellada ay pero salieron muy linda salieron muy 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 positiva muy linda aquí esta parte que que estamos visualizando ahora esta carta es una carta de proyecto como no finalizó en trámite y como que está como analizando algunos cambios algunos movimientos que se tome su tiempo nada a la ligera nada de prisa porque aquí hay una conversación en este proyecto de una persona clave importante que es como la pieza material del proyecto y lo veo dándole la la mano sea con un visto bueno pero tiene que enfocarse en esta parte importantísima de este de esta oportunidad y esta carta es buena porque esto trae bastante movimiento y parece que dentro de esa decisión vamos a decir van a beneficiarse muchas personas o varias personas importante y estamos hablando de número un poquito elevado se ven positivo pero mira qué bien la última de los santos pero no es la ronda de nosotros todavía no es la última de los santos 29 de septiembre de 1989 bueno porque yo me pongo nerviosa cuando ya dura mucho es bueno de dios mío no 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 te voy a decir algo no si siempre ya de estar regalando a la quien no se merece tu cariño exactamente que se lo da todo el mundo ok amén allá la segunda voz ah perdón ten mucho o sea tiene que tener un poquito ahora de control dejar de ser un tan dadivosa porque aquí hay algo que vas a poder observar si te queda tranquilita vas a observar que hay personas que utilizan tu bien es tu buen espíritu quizá tu amabilidad chévere para beneficiarse de bendiciones que incluso el universo tiene para ti y tu la dejas pasar usted me lo ha dicho varias veces ella no mira las cartas que salen ahí entiende entonces tiene que tener mucho cuidado y precaución con eso las cartas una vez más y te voy a dar un dato importante y se me erizan los pelos porque quiero que le ponga atención y lo aplique hay una oportunidad que va a llegar a ti entre mayo y junio oye bien no me le dé la espalda a Eduardo jamás ok intégralo y deja que él piense por ti si te falta algo de experiencia ya ahora mi amor que anda que anda de programa en programa te van a robar sigue ahí mi amor que está como cujita que cuando vayas al comedy de ese deje que interrumpiendo los shows ah eso fue lo que quise decir ya yo sé y esa brincando desde espacio en espacio fue ayer que te lo dije bueno fue ayer que te lo dije no hubiera bucaridad Don Slough adelante vamos rápido va 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 a uno Francisca Santana eso va a cambiar qué tiene miedo de escuchar la verdad vamos a la última ronda Franziska Santana entonces 20 es 10 de septiembre del 60 saludos para la doña la francicada lo bueno y lo importante es que la salud está muy chévere está muy chévere y ya como esa tocina que había en su ambiente como que está ya dándose le está dando no le está dando tanta importancia quizá porque ya se ha ministrado un poquito y como que han ido saliendo y la han soltado y han cogido otra otra persona de la familia eso es importantísimo entiende exactamente la parte de los de sus protecciones espirituales no descuide eso esos rituales esos bañitos su velita que ya siempre como de pedir y hacer esas peticiones a san miguel no descuide esa parte y está excelente señor héctor bolívar por favor ya para ir cerrando estas dos últimas héctor y soma y cerramos con caridad señores y vayan a visitar 2 terrero taveras 13 de junio del 91 repito por favor antonio y ricardo terrero taveras 13 de junio del 91 y vamos a ver a anthony bueno la magia está a su favor la magia está a su favor que aproveche cuando el universo te tiene estas energías tú tienes que ir atrás de lo que quiere no hay un no no hay un no para esa persona a todo lo que todo lo que se planifique de aquí a ocho o doce semanas se va a acordar de este momento hay tiene que enfocarte lucha por esto no deje que escape de tus manos hay la señorita soma y castro ya para cerrar con nuestra querida caridad espiritual no espérate espérate que está aquí nosotros niños y en la casa está aquí vamos a hacer un poquito de pilito de él por ahí anda también 30 de septiembre de 92 un programa excelente después una cosa espiritual seso y después romo el maligno con la izquierda hay que miedo voy a hacer que boli saque una solita con la mano izquierda yo quiero una yo quiero una porque tengo ese guasa y como hace rato como que tengo que decir pero vamos a ver que lo que tengo que comunicar bueno boli vamos a ver cantado tu verdad y me gusta que caridad decir que tengo ese guasa espirituales camino no lo haga por hacerlo camina con cautela en el amor mucha precaución las palabras son palabras cremen hechos exige tu valor tu importancia empodérate de lo que eres más ok sencillamente el que no puede estar al nivel de tus necesidades sencillamente tiene que recoger profesor x ruedaduris no se ve bien ámbar no pero duardo ni sacando la carta es serio eduardo no es con gabriel que tú estás por si acaso ay bueno me hagas intimar a la doña bueno ay dios mío que es eso caridad dios mío usted se le acaba de beber ay eduardo esa cara que ya pone yo te estoy temblando en verdad no 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 oye lo que pasa hay una mujer que quiere ocasionarte una situación de disgusto en tu hogar mucho cuidado mucho cuidado es mayor que tú y está dentro de un pasado ya eso yo entiendo que esa herida vieja como que ella no ha sanado tengo que ser honesta realmente porque la carta está ahí no puedo decir que un hombre es un negocio porque el que sabe sabe que eso es así entonces esa espada de esa mujer es una traición ten cuidado mensaje de pasado personas esa 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 figura femenina si no sumó antes tampoco ahora por más que brille su tiempo pasó bueno héctor oyeron tóxicas que quieren venir a dañar matrimonio pero mírame de la cara de pique a nice si me molesta por todo sí claro con la izquierda a la izquierda mano limpia ay bueno volar en el aire fue ya lo sabe bueno un poquito de lágrimas pero sencillita esto es algo como que era como ya como la última gotita que faltaba como que ya o sea tú tú vas a poner un alto porque después de que tú concientices ese ese puntito personal tuyo porque todo a nivel sentimental no tiene nada que ver con el trabajo esa persona ahí te va a comenzar a valorar mucho más o realmente viene un cambio a nivel de lo que es la parte sentimental sea tú que toma la decisión o la madurez que te va a traer esta oportunidad a veces hay momentito que tú lo ves negativo pero al final traen una respuesta muy grande positivamente para ti oíste por eso que te da miedo aquí todo el mundo aquí todo el mundo se va a morir todos ok todos entonces adelante caridad credenciales y esto que usted tiene en la manito vamos arriba entonces para todas esas personas que faltaron que se quedaron que entren a toda mi plataforma digital de caridad espiritual punto com google tenemos en instagram en facebook y el whatsapp el 809 764 49 12 el whatsapp 809 764 49 12 algo muy importante la línea internacional 305 290 727 209 disculpen está disponible ya y otro detalle ya está ya tenemos disponible nuestra tienda virtual basal san miguel todo y tres puntos de distribuciones en toda europa estados unidos y puerto ricos gracias que rico bien exactamente ya más fácil solo con un clic ordena y te llega a casita sencillamente todas esas personas de europa tienen el whatsapp en mi página pueden entrar a hacer sus pedidos de estados unidos y puerto ricos y aquí la entrega es gratis pueden hacer la la el pedido a través de la página entrar a la tienda basal espiritual san miguel san miguel así que muchísimas bendiciones para todo que mañana gane el mejor gracias y bendiciones lo vamos a disfrutar como que hay sí bendiciones para todo excelente gracias caridad como siempre un éxito su participación en este programa al aire libre gracias